Bueno, estamos hablando sobre cosmología, el día pasado estuvimos discutiendo sobre ¿cuáles son los principios que nos permiten asumir que es posible estudiar la evolución del universo? Y bueno, llegamos a la conclusión de que es posible por múltiples razones y la mayoría de ellas son observacionales, algunas de ellas son técnicas y podemos hacer un pequeño resumen de estas razones por un lado observacionalmente uno puede notar que la densidad de galaxias es aproximadamente constante la densidad de galaxias en el espacio a un tiempo determinado es aproximadamente constante y también puede notar que el universo luce igual en todas las direcciones igual no, luce muy muy parecido y no solamente en características como la densidad de número de galaxias o de clúster de galaxias sino que puede establecer ese mismo criterio de simetría o rotaciones si uno observa algún otro aspecto como por ejemplo el fondo de radiación de microondas que básicamente es la radiación emitida en un momento muy temprano de la formación del universo en que la materia estaba concentrada digamos la materia que observamos hoy en el universo estaba concentrada en una región muy pequeña y por lo tanto las interacciones entre las partículas las interacciones en promedio tenían una energía promedio muy alta o sea esa energía promedio pudiese asociarse a una temperatura decimos que el estado de la materia era antes de un cierto tiempo era un estado de rasta y al transcurrir digamos pongamos que a un tiempo determinado es plazo la temperatura es suficientemente elevada como para que las partículas que fueron creadas en el inicio básicamente hidrógeno y perdón, hidrógeno no, protones y electrones y en menor abundancia todos los demás tipos de núcleos atómicos pero a una diferencia muy alta ¿no? especialmente fueron formados núcleos de hidrógeno, es decir protones y esa temperatura supongamos que en la medida que el universo este iba creciendo la temperatura y vamos a decir en el tiempo en esa misma medida la temperatura iba a dormir supongo que aquí hay una temperatura crítica en la que pudiese ocurrir un cambio de fase que ya no fuese un plasma como en esta región sino que aquí de pronto ocurre un cambio de fase y pasa a estado gaseoso eso lo que quiere decir es que los electrones ahora pueden estar ligados a los núcleos atómicos por lo tanto las partículas que hay en el universo tienen una carga neta igual a cero con lo que no interactuarían con la regresión y de pronto a estas temperaturas el universo empezaría a ser transparente y la luz empezaría a viajar en línea recta y no difusivamente entonces lo que ocurre aquí es que esta región suele llamarse región de último escáter escáter quiere decir dispersión y si nosotros y si nosotros nos ubicamos con un cierto tipo después de del momento ese que el plasma cambia de fase nosotros lo que veríamos sería la radiación que llega hasta ese sitio desde las distintas direcciones por supuesto en un sitio determinado a un tiempo t nosotros veríamos a tiempos tempranos veríamos algo como la superficie del sol en todas las direcciones si dejásemos pasar suficiente tiempo esa coordinación sería por supuesto menos intensa porque iría como uno sobre encuadrada a la distancia ¿verdad? pero igual provendría de todas las direcciones las direcciones debido al término de la expansión que describimos también en la clase pasada se puede se puede dar una cuenta que existe un factor de corrimiento a lo rojo esa fue una de las cosas que estudiamos la clase pasada y lo hicimos básicamente para hacer justicia o mejor dicho para para hacer acá hay observaciones de que básicamente afirma que la o que observa mejor dicho no que afirma que observa que el corrimiento hacia el rojo de las galaxias cercanas es proporcional a la distancia en la que se encuentran y con un factor de proporcionalidad que es de unos 100 kilómetros por segundo por cada megaparsec es decir si se encuentra a un millón de parsec donde cada parsec son aproximadamente tres años por cada millón de parsec las galaxias estarían moviendo aproximadamente setenta y pico setenta y uno creo que es setenta y un kilómetros por segundo de nosotros pero no es que se esté moviendo cada una de las galaxias en realidad se encuentra en una en principio en una trayectoria geodésica que pudiera ser eh representada por un punto en la en la métrica que que describe este fenómeno que nosotros discutimos ok ese corrimiento al rojo justifica porque nosotros vemos eh el interior de esa esfera que nosotros vemos la galaxia conveniente de todos lados que pero la vemos a una temperatura que no es mi corazón la temperatura de el de la temperatura térmica la que ocurre ese cambio de fase lo vemos con una temperatura de 2,7 Kelvin y esa temperatura se corresponde con la energía por medio de los botones que llegan a nosotros ese 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 corrimiento al rojo fue de hecho debido a la expansión del universo ok ok entonces vamos a comenzar directamente con la métrica del Friedman Demetri Robertson con el modelo de Robertson Walker cuya forma más general utiliza una utiliza la idea de que el universo es como un genio exotrópico exotrópico y eso quiere decir que hay seis vectores de aquí espaciales y que la dirección temporal no necesariamente hay ninguna sinergia por lo que nosotros podríamos multiplicar los distintos coeficientes de la métrica por un factor global dependiente de tiempo entonces elegimos coordenadas de manera que t representa el tiempo propio en los distintos puntos y a de t por a de t es el factor de escala por supuesto si a cambia la escala cambia es el factor vertical por r cuadrado sobre 1- k por r cuadrado más r cuadrado por d omega cuadrado donde vimos la clase de que la antepasada que esta es la métrica de un espacio máximamente simétrico un espacio que tiene seis vectores de aquí un espacio tres dimensionales y con seis vectores de aquí aquí dice omega cuadrado de omega cuadrado el elemento de línea sobre una esfera dos dimensional ¿no? eso es de beta cuadrado más seno cuadrado beta por centí cuadrado de la monta como para completar la ausencia de la clase pasada menciono que a este criterio o a este análisis que nosotros hacemos para justificar que la evolución del universo pueda ser descrita a escalas muy macroscópicas o escalas cosmológicas diría uno sería lo que llaman el principio cosmológico el principio cosmológico consta de tres argumentos el universo es homogéneo la tierra no es un lugar privilegiado ni lo es los alrededores del sol ni lo es nuestra galaxia nosotros vemos que la física haciendo espectroscopía y otras herramientas podemos ver que las galaxias, los pulsares, otros objetos en el universo son describibles en términos de la física que conocemos acá y por lo tanto la física debe ser igual en todos lados con lo que si a eso aunamos que vemos una densidad de galaxias constante entonces obviamente podemos concluir con eso que el universo es homogéneo y luego vemos que el universo luce igual en todas las direcciones es así del isotrópico y si es homogéneo isotrópico es entonces un espacio espacialmente es de alguno de los tres tipos que consideramos con esta métrica donde cada vale 1, 0 o menos 1 que sería un espacio que sería un espacio que sería un espacio tipo 3 de esfera o hiperbólico o tipo euclídeo en el caso de la igualación y por último otro argumento sería dentro del principio cosmológico sería que la gravedad es la única fuerza realmente notable a estas escalas porque por supuesto la fuerza fuerte es de muy corto alcance la fuerza débil es de mayor alcance y la fuerza fuerte pero igual de muy corto alcance y la fuerza electromagnética es extremadamente tenue también considerando que las acumulaciones de cargas muy grandes no serían no serían un factor porque cualquier objeto astronómico con una carga demasiado elevada se descargaría muy rápido porque las cargas se repiten lanzarían, no sé, rayos de electrones en cualquier dirección y ya quedará descargada y ya los efectos electromagnéticos son totalmente irrelevantes salvo por supuesto que las ondas electromagnéticas tienen una energía ¿verdad? en ese sentido no podríamos descapar por completo el electromagnetismo las ondas electromagnéticas tienen una energía y por lo tanto también afectarían las opciones de Einstein porque apareció un término en las opciones de Einstein correspondientes bueno entonces vamos a trabajar hoy las soluciones de estas opciones básicamente vamos a empezar con los símbolos de Christopher bueno podemos por supuesto dividir por un etapa cuadrado y utilizar esto como un lagrangiano y introducir las opciones de esa forma si lo hacemos de esa forma llegamos rápidamente a la conclusión de que gamma y j y k puede ser expresado en términos de la métrica espacial generalmente ¿verdad? si nosotros decimos de aquí se deduce la métrica G mu mu ¿verdad? perdón G 0, perdón G 0, 0 vamos a terminar esto en la frase n esto sería G 0, 0 G I 0 y G, 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 i, j el componente C, 0 y G, 0 y G, 0 y G, 0 y G, 0, y G, g, 0 y G, 0 y G, 0 y G, 0 y G, 0 vamos a multiplicarlas por un factor global un factor de salvo global y llamamos a lo que va aquí lo llamamos G tilde IJ G tilde IJ por DXI DXJ el elemento de I asociado a esta métrica sería por supuesto de R al cuadrado sobre 1 menos K por R al cuadrado más R al cuadrado por D omega al cuadrado entonces si utilizamos esta métrica para ayudar a los símbolos de Cristofel los símbolos de Cristofel de esta métrica vamos a llamarlos también con este nombre no hay diferencia pienso que estamos utilizando un símbolo extra, una tilde para distinguir las partes espaciales de la métrica que IJ de las partes espaciales de esa métrica tres dimensional no es lo mismo esto que esto hay que multiplicar todavía por esto pero resulta que los símbolos de Cristofel serían expresables con media entidad ¿y por qué es relevante que nos expresamos de esta forma? bueno, porque sabemos que la curvatura de esta métrica es muy sencilla se escribe en términos de esa métrica porque es un espacio máximamente simiente pero es una simple combinación de a ver, una constante afuera que se llora la curvatura R, I, C I, J, K, M sería una combinación de dos métricas que a ver si pongo I abajo y K por G y K por G ahí menos vamos a ponerlo aquí abajo si yo sé si es una vía de la pantalla menos y ahora esto lo disimetrizamos en los índices KL donde tenemos G I L G J K claro aquí me pasó la tibia pero esto es porque es una métrica máximamente simétrica ¿no? que lo lo definimos que la tenemos para eso ahora los símbolos de Cristofel estos no son los únicos tienen más componentes en principio aquí aquí tenemos nada más que hacer esta vez pero tengo que considerar por ejemplo también los otros que no serían triviales los otros que no serían distintos de 0 serían a punto sobre A por delta I J y gamma 0 I J a punto por A por G I J todos los demás son 0 todos los demás son 0 y esto es esto es esto es cierto porque no existe una dirección privilegiada en este espacio porque es isotrópico si hubiese por ejemplo un término gamma 0 0 I por ejemplo esto tendría que tener un comportamiento vectorial en el espacio tridimensional ¿no? pero si consideramos esta componente en alguna dirección perdón esta componente de gamma en alguna dirección tendría que ser igual en todas las demás direcciones y un vector es igual en todas las direcciones y un vector 0 unido lo mismo si el índice va a llegar a menos por supuesto y por último tendría la componente de gamma 0 0 0 que es la que sería escalada ¿no? pero esa depende exclusivamente de las derivadas de G 0 0 y G 0 0 es menos 1 es constante entonces el valor de G 0 0 termina que gamma 0 0 0 es 0 aunque al fin sí creo que ya lo utilizamos anterior ah sí para ver que la trayectoria era que no decía que no cada uno de los puntos en este si hay alguna partícula que esté quieta en algún punto es decir que tenga velocidad espacial 0 entonces esa partícula está siguiendo una nueva trayectoria geodéxica y por eso las coordenadas se les llama ¿cómo se les llama? de coordenadas ¿cómo vives? ¿cómo vives? ¿cómo vives? ¿cómo vives? bueno luego de determinar los 5 de Cristo podemos acalentarnos las componentes que van a ser relevantes para nosotros a la hora de calcular las ecuaciones de Einstein y tenemos por ejemplo haciendo dos instituciones directas esto sería dos puntos sobre A por delta IJ R R 0 0 IJ sería A por A dos puntos por G T IJ F F 0 R F 0 F R F eso no me interesa como hemos dicho no estoy interesado en las componentes en todas las componentes de la parte espacial del ritmo pero solamente la traza del primer índice con el tercero yo lo que quiero es calcular el Ricci el Ricci sería esto en lo espacial y esto en la parte temporal en el componente 0,0 aquí te calcularía la traza de esto entonces esto es igual a la curvatura de Ricci de la parte espacial por eso pongo una tilde acá más 2a.2 por g tilde de pijón aunque esto por supuesto es proporcional a la lumétrica debe haber sustituido esto directamente en términos de K concluimos que que R0,0 es igual a menos 3a2 puntos sobre a y que Rij es igual a más 2 puntos sobre a más 2a2 sobre a cuadrado más 2a sobre a cuadrado por g y j ahora esta es la métrica sin tilde y R0I igual a 0 aunque R0I es 0 puede haber una frase en términos de las simetrías de la métrica yo pudiera sustituir cualquiera de las coordenadas espaciales por menos ella misma y como el espacio es isotrópico entonces el color de R0I debería ser ya que la métrica es igual con menos la coordenada la curvatura de esa métrica con menos la coordenada debería ser igual a R0I pero si yo transformo R0I como un tensor me parece un signo menos y entonces menos R0I debe ser igual a R0I y por lo tanto igual a 0 esta rubeta ya la usamos en el caso de las métricas cónicas no sé si ¿sí? ¿en clases? de la de Schwarz ajá con la de Schwarz eso no la de la de Schwarz es el siguiente ejercicio básicamente un ejercicio para atender a que hay una vez bueno entonces ya que yo sé el Ricci falta el escalador de Ricci el escalador de Ricci sería C sobre el cuadrado por una combinación aquí mirar esto a dos puntos más a punto cuadrado más K ahora sí escribo en términos de K porque no es necesario representar esta en términos de la métrica y entonces tengo G y J igual a menos dos a dos puntos sobre A más a puntos sobre A al cuadrado más K sobre A al cuadrado por G y J y tengo G cero cero igual a tres a punto sobre A al cuadrado más K sobre al cuadrado hay que por supuesto me falta G cero y pero G cero y es igual a cero gracias a esto ok vamos a escribir el CSOI aquí dentro de esta caja porque digamos si no nos quedamos si no nos queda complejo la cuenta y bueno ya podemos por supuesto borrar todo el resto sacar estas cuentas no es tan difícil como parece no es tan difícil como parece claro el problema de siempre es sentarse y y darse cuenta de cuáles son los argumentos de simetría que permiten que uno trabaje menos porque si yo lo hiciera componente por componente obviamente hay que ir componentes pero si yo utilizo la argumentación de simetría no es posiblemente proporcional a la mientica espacial entonces caigo lo que una no 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 seis ok y como vincularemos como dificultad técnica lo que lo que uno puede digamos sufrir un poco es al hacer la separación del índice en la parte temporal y la parte espacial pero haciendo esa separación se simplifica muchísimo entonces es preferible hacer esa separación es decir por ejemplo a mu b mu igual a a cero b cero más a i b i a esto lo que le refiero con hacer la separación entre espacio y tiempo y por supuesto ahora lo que parecía relativamente sencillo si uno si uno hace esa separación se convierte en un pequeño monstruco que puede ser no es una cana pero nada que no se pierde bueno ahora ¿por qué escribimos las emociones de Einstein? ¿por qué calculamos el tensor de Einstein? bueno porque ahora pudiésemos querer estudiar un modelo físico y estudiar la evolución del universo asociado a algún tipo de materia por ejemplo las galaxias se encuentran suficientemente lejos unas de otras como para que la única interacción que haya entre estas sea gravitacional ¿cómo es la presión de galaxias? bueno la presión de galaxias fácilmente puede ser interpretada como es cero ¿qué es presión? presión bueno en términos estadísticos la presión es el valor promedio o mejor dicho es la desviación estándar de las velocidades la desviación estándar al cuadrado de las velocidades multiplicada multiplicada por por la masa entre dos velocidades y no es más que la fuerza por unidad de área así es como hay alguna relación entre la energía la fluctuación de la energía cinética y y la presión porque uno puede suponer que hay un gas que está en reposo y las partículas dentro del gas están chocando las paredes constantemente no es que están quietas el gas está quieto pero las partículas están moviéndose en todas las direcciones y chocando todas las paredes hay una fluctuación alrededor del equilibrio la velocidad no es tercero pero hay la fluctuación de la presión así es como uno interpreta la presión si no hay interacción de otro tipo entre las galaxias podríamos suponer que que se comportan como si fuese como si fuese en partículas no entre las cuadras pero la cuestión que estoy tratando de introducir es que fácilmente puede interpretar una distribución de galaxias homogéneas en términos de un ruido igualmente ocurriría con la radiación proveniente del 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 cosmic macroeco agrón ¿si? esa radiación no está viajando hacia nosotros está viajando en todas las direcciones si nosotros nos atravesamos en algún lado esa radiación obviamente nos llegue donde nos pongamos nos llegue pero está viajando en todas las direcciones y hay o sea se puede decir que produce una cierta presión de radiación sobre lo que toca total la radiación cósmica también sería la radiación del fondo del microondas también sería describible fácilmente en términos de un fluido y bueno ¿cuáles son las características estas macroscópicas que uno trata como fue bueno radiación perdón densidad presión y para determinar la ecuación de estado entre que relaciona a estas uno utilizaría alguna otra alguna otra cantidad como la temperatura o no sé pero también esa ecuación de estado esta ecuación de estado usualmente usualmente se toma en términos de una función de error la presión de una función de error pero en modelos muy simples uno puede asumir que esto es siendo el una constante por la densidad que produce que produce un fluido yo creo que si no me falla la memoria en ningún programa de ese de un mundo básicamente el T00 debería ser por supuesto proporcional a la densidad y piensen ustedes las componentes IJ están asociados al flujo de momentum invernad el flujo de momento de este fluido provocaría una presión pero tendría que ser isotrópico porque el modelo que estamos considerando es isotrópico por lo que T IJ debería ser proporcional a la presión pero por la mientica y por último esta cantidad del T0I debería ser igual a 0 básicamente porque si no rompería la isotropía repiquemos matricialmente sería Rho T T T y lo demás 0 ah esto sería si la métrica tuviese K igual a 0 aquí en en general debería poner P por E por este término representa el flujo en una dirección de energía el flujo de energía en una dirección determinada si la energía está fluyendo en esta dirección significa que hay una dirección privilegiada un fluido que fuese isotrópico tendría que ser de esta forma y por supuesto estas cantidades pudiesen defender del tiempo pero exclusivamente del tiempo porque si no se rompen la isotropía está ahora los tipos de fluido que estaríamos Hay una forma covaliente para describir este fluido, y eso sería en términos del vector velocidad de fluido. Uno podría, por ejemplo, indicar en un campo vectorial que representaría en cada punto del espacio el vector cuadril y velocidad de las partículas que se encontrasen en alguna posición determinada. Y esto sería, si se encuentra en una posición específica y no está fluyendo en alguna dirección, ¿verdad? En principio esto sería el vector 1, 0, 0, 0. Es decir, las partículas estarían fluyendo en T, únicamente. Y ya que estamos en coordenadas comóviles. Esto significaría que en cada punto del espacio esto es una trayectoria geodésica o representa un conjunto de trayectorias geodésicas. Si un punto se encuentra, perdón, si una partícula se encuentra en el punto R y también está en una trayectoria específica. Y por otro lado, el genu puede ser escrito entonces en términos del genu, sería P por G mu, más R más P, a ver, vamos a escribir en el siguiente lineamiento. Pienso otra vez que entre tres componentes 0, 0, la componente 0, 0 es menos 1, ¿no? Y la componente 0, 0 sería U, que sería menos 1, por U0 abajo, que sería menos 1 también. Menos 1 porque tuve que rojar el índice, ¿no? Abajo el índice de este vector y le da menos 1. Entonces sería menos 1 por menos 1, 1, por Rho más P. Entonces Rho más P menos P es igual a Rho. La densidad de energía de este vector. Y por supuesto en los componentes I y J, o cualquiera de ellas, de estos dos índices puede ser 0 y el otro no, y obviamente el resultado es 0 y el resultado es 0. Y como la métrica es égola, también si uno pone 0 en uno de los dos índices y I en el otro, donde I representa una coordenada social, en la métrica sería 0 porque sería 0. Entonces, solamente lo que haría las componentes I y J, y ya que esto es 0 y esto no, entonces nada más queda esto en la parte especial. Entonces, podemos ver de esta forma que Rho y P son nociones variantes, son cantidades escalarias en este sentido, ¿no? Ahora, para ubicarnos un poco más respecto a esta exposición de estado, uno pudiera entender qué significan los posibles valores de W. Y ya dijimos, por ejemplo, es que W definiría lo que nosotros llamamos Fódigo. Partículas cuya única interacción es gravitacional, y por lo tanto no ejercen ningún tipo de presión sobre los demás. Es decir, están quietos, no es como en un gas que las partículas se están moviendo libremente, son partículas, podríamos decir sólidas, están en algún sitio. Esa sería la diferencia entre una nube de polvo, por ejemplo, y una nube de gas. En un gas, las partículas se están moviendo, siempre por supuesto dentro de la nube, porque probablemente una nube de gas está contenida dentro de la nube de gas está contaminada gravitacionalmente, por ejemplo, ya sea porque hay otra estrella o por la autogravitación de la misma nube. Pero no, en este caso es polvo, son partículas o micropartículas, pudiera ser, en estado sólido y por lo tanto no están viajando, golpeándose una hacia otra o empujando a lo que atraviese la nube de polvo, simplemente. De esa forma nosotros podríamos, por ejemplo, interpretar una nube de asteroides como polvo, aunque asteroides anales como partículas bastante grandes, ¿no? ¿Pero pueden llegar a tocar los vecinos de la nube o no? Claro, pero una suposición sería que no auto-interactual, para hacer que fuese más sencillo de escribir, ¿no? En todos casos están todas en su respectiva posición. Otra opción sería, por ejemplo, otra opción para poder ver, es decir, sería tal que el temudo fuese como el de radiación. Claro, uno tendría que considerar radiación que fuese isotrópica, ¿no? Que es posible como en el caso del fondo de radiación de microondas, pero lo interesante en el temudo de radiación es que tiene tasa cero. ¿Verdad? Y entonces uno puede fijar la presión en términos de la densidad de rock, de manera que esto sea cero. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tomamos el temudo de fluido? ¿Entonces qué pasa si tomamos el temudo de fluido? Esto sería, a ver, tendría que subir, tendría que subir un índice, ¿verdad? Tendría que subir un índice primero y esto me daría menos ro. Vamos a escribir aquí esto como un traza de esta patrisa. Aquí tenemos cero, cero, cero. G, mu, mu por P. Y... Ah, perdón, y aquí no tendríamos G, sino delta. Delta, mu. Y cero, cero, cero. Vamos a acordar. Ahora, si ahora tomamos la traza de esto, esto sería menos ro más tres veces, perdón, que sería hijo, coordenadas sociales, ¿no? Más tres veces b. Y para que este fluido sea un fluido de radiación, esto tiene que ser cero. Entonces, p tendría que ser igual a ro entre tres, para que eso sea cero. Lo voy a ver, voy a ser igual a un tercio. Yo voy a ver este P por polvo a este, porque le vamos a llamar un ser. R por radiación y por un ser. Por un ser. Por un ser. Otra opción. A ver, recuerden las ecuaciones de Einstein. Tendríamos G, mu, mu, más lambda por G, mu, mu, igual a 8 pi G por P, mu, mu. Pero nosotros podríamos meter este término allá en el F1. ¿Cómo sería este M1 de un cierto campo? Bueno, consideremos a esto como si fuese, como si fuese el, o menos esto, vamos a pasar esto para aquel lado. M1 de un cierto campo. LAMB, LAMB, sobre 8 de genio. Por G y J. Entonces, obviamente, si la presión Ah, no, aquí, 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 no Este menos multiplicado por el menos de la mera Que sería aquí positivo, ¿no? Si la presión Fuese igual a menos Rho Es decir, igual a Menos lambda sobre 8 pi P Nosotros podríamos decir que Esta es la densidad de la gira De la constante cosmológica O esta es la presión, mejor dicho Por ejemplo Ahora la relación entre los dos Sería un menos uno W de lambda sería igual a menos uno No importa si el valor exacto de Rho o lambda Lo importante es que sea esa constante Uno podría preguntarse Ah, pero esto no depende del tiempo en particular Ya podremos ver que otras posibilidades hay Y lo cierto es que esta ecuación de estado Sería como la ecuación de estado Para la constante cosmológica Y bueno, hemos visto polvo Hemos visto radiación Hemos visto constante cosmológica Podríamos considerar todavía Algún poco más general A ver, ¿cómo es la ecuación de Java para un gas? P por B igual a NRT N entre el volumen N entre el volumen es la densidad Si yo multiplico por la masa y divido por la masa Entonces tendría densidad de materia ¿Cómo sería la ecuación de Java? P igual a N por la masa por c cuadrado Entre el volumen Sería K por constante W Por la temperatura entre M celuado Este sería el W W de un gas ideal Que en realidad depende de lo que es el juramento Un requisito sería que esto puede ser mayor o igual que cero Pero en términos generales A uno le bastaría Que la traza Puede ser mayor o igual Mayor que cero Que sería Ro más 3P Mayor que cero Que el rol de materia Veniese determinado por una relación Como esta Una relación Fuerte Para restringir Los tipos de Cosas que uno Comienza a considerar como modelo Y entonces Entonces el elemento W sería Mayor que Menos 3 Perdón, menos 1 tercera Es una condición Voy a tomar una parte de la ley Que el gas ideal También No sé si Supende un ámbito Hay un problema Donde Donde se pueden tener Temperaturas negativas La temperatura negativa Básicamente Se asocia A Sistemas Donde El número De Estados Accesibles Al sistema Disminuye Con la temperatura Es decir Se tiene Con la energía Con la energía Con la energía Con la energía Mayor energía Menos 1 tercera Lo cual es contrario Al lo usual Pero ocurre Por ejemplo En sistemas Donde hay Muchos Spines Los Spines Por ejemplo Pudieran estar Orientados Todos en alguna dirección O en la dirección Contraria Si la energía Es muy baja A ver No es Si la energía Es muy baja Ellos No es bien Pero serían Así como Sistemas De dos Estados El de energía Alta Y el de energía Baja Para ponerlo Más simple Sistemas Donde hay Una energía Máxima Y una energía Mínima Para cada Partícula En el sistema Entonces Cuando tiene Energía Alta Está arriba Cuando tiene Energía Baja Está abajo En términos Regulares En el promedio Tendría Una Energía Intermedia Entre arriba Abajo Es decir Necesaria La energía Promedia Pero Mientras Cuando Cuando el estado Del sistema Se encuentra En su misma Energía Todos se encontrarían Todos los estados Tendrían 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 Estar En el En el De Mil De Energía Si uno Mete Ligeramente La Temperatura Ahora Algunas Partículas Pueden Voltearse Hacia el Otro Estado De Energía Posible Y Pero Hay Muchísimas Posibilidades Es decir O bien Es cualquiera De ellas O Cuando hay Más Energía Son Varias De Estas Partículas Las que Pueden Estar Intercambiándose Y eso Es lo que ocurre Cuando subimos Mucha La Energía Todas Las partículas Tienden A estar En el Estado De Energía Más Alto Entonces Ninguno Estados Accesibles Del Sistema Es Pequeño Bueno Mencionaba Esto Básicamente Porque Aún Comienzan La Escución Podemos Considerar Casos En que El Coeficiente Sea Negativo Pero No Esté Fuera De Nuestro Entendimiento Y Pues Eso Hasta Como Que La Depertura Sea Negativa Pero No No Muy Locas Ok Ahora Vamos A Discutir Brevemente Sobre Las Ecuaciones De Conservación Fíjense Ustedes Un montón De Círculos Decimétricas Y Por supuesto Hay Cantidades Que Son Conservadas Si Nosotros Por Ejemplo Consideramos La Ecuación Que Habla Mu De Mu Mu Por supuesto Como Requisito Para Que La Teoría Sea Invariante O Transformación A Esto Debe Ser Cero ¿No? Y Luego Tenemos Varias Opciones Una De Por E Sería Esto Entonces Ahora ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a Considerar Brevemente ¿Cómo sería Una Corriente Conservada Una Corriente Conservada En principio Ya que El Espacio Es Isotrópico Nosotros Lo máximo Podríamos Llegar A Proponer En esta Situación Sería Un Vector Que Hubiese Componente Temporal Distinta De Cero Pudiera 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 Por E Número De Partículas En Alguna Región O La Lensidad De Partículas Y Cero En En La Dirección Especial Así Tendría Que Ser Una Corriente Para Que Fuese Coherente Por Supuesto Con El Escenario Que Nos Hemos Montado Todas 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 Tienen Que Estar Quietas En Su Situ Porque Si No Rompe La Simetría Que Permite Este Es El Modelo ¿Cómo Sería La Ley De Conservación Esto Es Una Diferencia Se Podría Reescribir En Términas De Derivadas Parciales Utilizando El Grupo De Meter El Raíz De G En Principio Sería 1 Sobre Raíz De Menos G Por Parcial De Raíz De Menos G Por J 1 Y La Única Componente De Este Vector Es Distinto De Cero Es Temporal Y Por lo Tanto Vamos a ver Cero Debe ser Igual A La De Carter De Temporal De Red G Por O C Las Partes No se Desse Cero Por lo Eso la libertad no lo cumplimos ¿qué es esta red? bueno, bien sucedemos nosotros tenemos una mítica que es menos uno y después al cuadrado por tilde y j no 0 acá, 0 acá si nosotros calculamos bien determinante tendremos cualquier determinante de esta mítica pero multiplicada por el factor A tantas veces como dimensiones allá en esta dirección eso sería A cuadrado por A cuadrado por A cuadrado A a la 6 menos A A a la 6 por retoma en el mismo me haces el determinante de el mismo sería menos A a la 6 por determinante de que y corte si yo hago la sustitución en la ecuación que tengo la raíz de este determinante saldría de la ecuación saldría de la derivada sería irrelevante lo puedo volar y me queda el término A al cubo parcial de A al cubo por J0 sería 0 entonces ¿qué significaría la conservación de J? J0 debe ser igual a una constante entre A al cubo es lo que ocurriríamos con las galaxias como hemos descrito cada una está en su respectiva posición si esto es el número de galaxias o la densidad del número de galaxias la variable que está cambiando en el tiempo esa es la silla del número de galaxias es el factor de J0 el número se se chat se no no Ok, entonces Entonces vamos a atacar este problema De ver ¿Cómo son las leyes de conservación para el T-MU? Porque lo hicimos para un vector Como un ejemplo, ¿no? Pero vamos a hacerlo para el T-MU Vamos a empezar por El NABLA-MU-T-MU-I Obviamente la componente cero Es Es irrelevante Y Eso es lo que ocurre aquí Esto es Parcial I De T Algo de parcial J De T-J-I Porque la derivada cero de La derivada cero del T-Cero-I es cero Porque el T-Cero-I es cero Creo que ya lo dije Más Ahora tendría que derivar los índices ¿No? Y esto sería R-MU-I-J settler ¿E advancing? Ah bueno, en realidad aquí tendría que poner mu Pero aquí sí no es necesario No es necesario restringir el valor de mu a mu igual a cero Por aquella misma razón, no, pero de todas maneras Habría que ver Más, gamma, i, j A ver, k por b K, p, j, k ¿Sí? Aquí en este segundo término lo que hice fue derivar el índice Y ya que aquí tenía una j Bueno, en principio estos dos índices Pueden ser un mu, un mu Es decir, derivé de esto, ¿verdad? Y no tengo razón, pará, pará No tengo razón por aquí, hablo de tratamiento Pero lo que sí es que este índice tiene que ser espacial Vamos a llamarlo j Este índice tiene que ser espacial porque es una espacial Lo ocurre lo mismo que aquí Y estos dos pudieran ser temporales o los dos espaciales Pero lo que ocurre Pero lo que ocurre Fue decir, gamma, cero, cero, j Es igual a cero Al igual que gamma, i, cero, cero Es cero Y solamente nos queda Espacial j, d, d, j, i Más gamma, i, j, k, o, d, j, k Y estas componentes de los símbolos de Christopher Son iguales a los de la parte meramente espacial de la métrica Recuerden, les dije Gama, i, j, k Igual a Gama tilde, i, j, k Y entonces esto es igual a la derivada de la variante De, de, j, j, i Es decir, no aparece la parte moral ¿Por qué es importante que yo lo escribo así? Bueno, porque ahora resulta que es muy fácil El t, j, i se escribe proporcionalmente a la métrica espacial De, j, j, i es igual a t Por, g, por, no, no Por, a cuadrado, por g tilde, por ahí Esto, esta, esto es la componente espacial de la métrica completa, ¿no? Bueno, pero, p, depende del tiempo y a, que depende del tiempo, salen de la derivada Esto sería, p por a cuadrado, por la derivada de g Ok ¿Y eso cuánto vale? Cero Ok, ok, ok Hay un argumento más simple de por qué esto debería ser cero Tiene simetría, esto es un vector Un vector espacial ¿Si? Un vector espacial Eso implica que en alguna dirección hay una cantidad de observado Hay algo que está fluyendo en una dirección O, mejor dicho, hay una dirección privilegiada Si esto pasa un vector distinto de cero, se quiere decir que hay un valor Y no es igual en todas las direcciones No es isotrópico Entonces, esto, está, pudiéramos moverme a un borrador de cuentas Pero, ese argumento tal vez es más difícil de hacer Que se acabara de renegar Por otro lado Nos queda, por último, en la última cosa, nos queda una habla tilde cero Perdón, mu Perdón, no habla tilde, no Habla mu desde mu cero Bueno, lo cierto es que si uno Hace las cuentas Como he creído Llega Llegar el menor trivial Y cada vez que hay más material Implica que tenemos que Sacar la cuenta con mucho detalle Por eso me ahorro la cuenta Y es posible que ustedes tengan que sacar la cuenta Se llega a esta ecuación A ver La componente cero Tendría Derivada temporal O sea, parecía T T cero cero Que sería rojo Entonces nos aparece la derivada temporal de rojo Igual o más A Vamos a ponerlo como uno Más tres R Más T Por un punto sobre A Igual a cero Esto se le parece algo Esto es la ley de conservación de la materia Básicamente ¿Si? ¿Si? Esto sería el interval temporal de rojo más El gradiente O las divergencias De rojo por La velocidad Del fluido pero ahora En realidad como es isotrópico Como aparecen Aparece un término Como este Y por supuesto Ah, hay aquí las otras Cosas de los triviales Pero es como la ecuación De conservación de la energía La ecuación de conservación De la energía en realidad Del biobarbillo Ahora De aquí Podríamos Suponer que Por ejemplo Vamos a estudiar En un caso particular Por ejemplo Doble bi igual a cero ¿Verdad? Y eso indica que Bi igual a w B por ro Es igual a cero Y nos queda la ecuación Ro punto Igual a 3 ro Red Perdón Meros tres ro Por a punto Sobre a Lo cual si paso este ro A dividir Tendría El Que representante El tiempo Del logaritmo Neperiano de ro Igual a Menos tres Lo llevamos con respecto al tiempo Del logaritmo Neperiano de a y este menos 3 saltaría a la potencia de aquellos y me quedaría el logaritmo neperiano de Rho igual a logaritmo neperiano de A al menos 3 más, vamos a decir logaritmo neperiano de la constante que si yo escribo eso nuevamente y a constante soltear al tubo que es lo mismo que teníamos aquí arriba es decir, en realidad esta densidad de corriente N000 0 0 describe muy bien el polvo y por lo tanto las galaxias de pronto en el principio me chocó un poco la idea de que las galaxias pudiesen ser descritas como como un fluido de polvo ¿qué da la idea de que digan eso? no es que la velocidad media de las galaxias sea cero y uno ve a las galaxias paseando en todas direcciones ¿verdad? hay uno diría ok, la velocidad media es cero pero hay una fluctuación por lo tanto hay una fluctuación no, como cada uno está en su sitio la presión es cero no hay fluctuación alrededor a la velocidad media entonces podemos considerar los otros casos esto digamos para el caso de polvo y podemos meternos por ejemplo con radiación con materia en general con constante cosmológica y de esa forma digamos este digamos ver cuáles son las consecuencias de considerar un modelo específico ¿no? luego por supuesto para cada uno de esos modelos para cada uno de esos valores de W o para una combinación de esos modelos de W no necesariamente nada más contribuye a las galaxias sino que también contribuye a la radiación contribuye a algún otro tipo de materia como por ejemplo los electrones al inicio del universo ¿verdad? que hay veces de materia y se están moviendo muy rápidamente no puede ser considerado como un código un plasma y por lo tanto tenemos que escribirla a través de W igual a cero ¿no? ¿ya? entonces en más bien quizá por un W que pudiese depender de la temperatura como el de los gases y luego de la misma forma depender del tiempo no debería que dependerse del tiempo también si no no debería ser el tiempo una pregunta me dejaste pensando con la pregunta de la galaxia o sea que lo que pasa que no sé si si estás considerando como que existe un sistema de referencia global supongo que sí ¿no? si tú sabes las más ordenadas así que están quietas respecto a esas ordenadas pero cuando dicen polvo tampoco es muy preciso porque el polvo también se mueve en distintas direcciones o sea que al particular polvo puede tener sobreseñado claro pero lo que caracteriza el polvo que es y que tiene común con las galaxias que no interactúan entre ellos pero así mismo en gigas ideales claro por eso no estoy muy seguro ¿qué pasa si es un gigas ideal más preciso o menos preciso? pero ¿cómo sería la reflexión de la roa y p para un gigas ideal y por qué? en un gigas ideal son proporcionales y no debería no debería haber una presión de galaxias y esa presión sería justificable en términos de la desviación de las velocidades alrededor de 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 la velocidad media la fluctuación entre la velocidad ¿eso implicaría que naturalmente tendrían que expandirse o sea conjunto de galaxias? no, no esto como lo estoy diciendo yo simplemente significa que las galaxias están moviendo muy rápidamente unas respecto a otras a pesar de que hay una velocidad que es constante y que en promedio tengan velocidad de cero en cada punto del espacio que le hace también es cierto que no están quietas y eso sería un modelo más ajustado a la velocidad para las galaxias ¿o no? sí sí pero un doble muy muy cercano a cero sería muy acertado aunque ciertamente las galaxias se están moviendo a una escala se están moviendo muy rápidamente pero a una escala de tiempo nuestra no la de las distancias que tienen que recorrer para cruzarse con otra galaxia por ejemplo por ejemplo Andrópeda está moviéndose muy rápido hacia nosotros con muy rápido respecto a qué respecto a cómo se mueven los carros y los autos en la vida ¿cuántos miles de años que tiene que pasar para que colisiones con la Vía Láctea? yo no recuerdo bien si eran millones de años o miles de millones de años o miles de millones de años bueno sí ciertamente se están moviendo y los grupos de galaxias se están moviendo de manera diferente entre sí es decir los clusters de galaxias tienen velocidades relativas y yo no sé si ustedes han visto recientemente lo que se me saben o observaciones de cómo es la distribución de galaxias hay un grupo un super grupo de 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 cúmulos de galaxias que se llama la Niquea la gente ya ha estudiado cómo es el flujo de galaxias en ese en ese super cúmulos ¿no? ok lo que vamos a hacer perdón me quedé pensando en esto y es interesante que los modelos de formación de galaxias tienen todavía muchas cosas por decirlo hace un par de meses una compañera dio un seminario y habló sobre un catálogo de estrellas que llaman Kaya este catálogo es el mayor catálogo hecho en la historia y tiene algo así como eh eh suficientes enteras de información como para que simplemente no sea compartible entonces bueno para compartirlo en todo caso uno lo que puede hacer es poner a la disposición eh sistemas de filtrado de manera que la gente diga bueno quiero estos datos porque no solamente tiene la información que se dio todo tipo de información acerca de las estrellas que se pueden ver que en los cuatro representan una comunidad una una vecindad eh muy cercana de la galaxia este pero por supuesto incluye galaxias eh pequeñas cercanas a la nuestra y con ese con este catálogo eh han determinado que existen flujos de galaxias dentro de la nuestra perdón flujos de estrellas dentro de nuestra galaxia que se mueven de manera completamente aparte a a las a las estrellas de su alrededor como si fuesen eh 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 pequeñas galaxias que fueron absorbidas por esta y de esa manera se justifica que se que se haya formado una galaxia más grande como la nuestra simplemente alguna galaxia que era un poco más grande que las demás fue comiendo o sea las demás se fue comiendo gravitacionalmente pero o sea se fue comiendo las demás y y lo que quiera afuera eventualmente caerá también pero creo que eso es una que tiene que ser realmente galaxias muy chicas para que la grande sea cómoda porque si todo las colisiones las armas las dos o una cosa así bueno nuestra galaxia no es esférica o algo así es en todo caso una galaxia espiral que es el resultado normalmente es el resultado de colisiones entre galaxias ah no sabía eso bueno entonces vamos a ver si P es igual a Rho sobre 3 la reflexión cómo estaría relacionado Rho y B por supuesto al factor de escala cómo disminuye en la medida que el universo se va exponiendo en la medida que A aumenta por supuesto uno diría la densidad de energía de la radiación depende de la densidad de energía fundamental en general depende de uno sobre el volumen ¿verdad? entonces esto parece que es una cosa muy natural el volumen del espacio es va como el volumen de una región espacial quiero decir va como el factor de escala de Q porque depende de la raíz del determinante de la métrica que va así pero resulta que para la radiación el comportamiento es diferente porque la ecuación de relacionar Rho y A este tiene un factor aquí distinto en particular Rho punto sobre Rho esto sería igual a menos cuatro a ver si si este es igual a un tercio de Rho entonces tendríamos cuatro tercios de Rho con tres entonces se crea y queda que tenga cuatro a punto sobre A y entonces usando la misma estrategia para integrarlo tendrías que Rho es igual a una constante entre A a la cuatro uno puede decir bueno por qué factor ese de cuatro ¿verdad? disminuye más rápidamente que la velocidad de fuego y qué pasa con la densidad de de la constante cosmológica bueno dice si P pudiese cambiar en el tiempo la constante cosmológica eso si P es igual a menos a Rho P más Rho es igual a cero y derivado con respecto al tiempo de Rho es igual a cero entonces derivado con respecto al tiempo de la constante cosmológica es igual a cero es una constante debe ser una constante si tiene X en la posición del estado es una constante y por último en el caso de la materia es decir de la materia en general W de la uno tendría T igual a doble B por Rho de uno más doble B por tres derivado tiempo de Rho o Rho punto sobre Rho perdón Rho punto sobre Rho es igual a tres por uno más sobre B por punto sobre A y entonces menos o sea lo que va a estar y entonces Rho debería ser igual a la cosa entre A a la tres por uno más doble B piensen ustedes que hay un límite para los posibles valores de doble B que es realmente sensato ¿lo ven? si uno más doble B es menor que cero entonces este factor de caras está en el numerador Rho es igual a esa constante por A a la tres valor absoluto de uno más doble B quiero decir es negativo pero yo le digo como valor absoluto para que se vea que la potencia de esto va a ser positiva si la potencia de esto es positiva que tuvimos algo que en todo el espacio tuviese una necesidad de energía muy alta porque el factor de caras no ha hecho otra cosa que crecer en el universo y es lo que se observa por supuesto de las lo que se saca de las observaciones de cómo el universo se está expandiendo como primera cosa ¿verdad? y ha venido aumentando desde muchos miles de millones de años entonces algo como esto sería concebible algún estado de la materia con doble B menor que menos uno sería no es posible observacionalmente ya está dejando bueno muy bien entonces lo que resta es resolver las emociones pero se le van las emociones de A es que G igual la voy a hacer PGL es T y tratar de determinar cómo es la dinámica de A y la dinámica de Rho y la de P por supuesto viene determinada de manera automática por el valor de A uno en el sensor de energía incluso sustituiría un Rho que fuese en principio vamos a ver vamos a ver si Rho total fuese la suma de la densidad de materia densidad de energía de energía densidad de energía de la constante cromorología etc Rho de radiación más Rho de matemis más Rho de lambda más Rho de ánimo cualquier otra cosa y voy a poner W después este es el que tiene W al contrario ahora le damos por el cual etc esto sería el Rho a una cierta escala sobre el de radiación va de esta forma sobre A a la 4 más Rho 0 de materia entre A a la 3 1 más W más muy bueno constante ¿cuánto era? era lambda sobre 8 pg ¿verdad? más el oe que sería Rho roceo roceo el huevo sobre algo y así habría una dependencia distinta para cada uno de estos y es que poner una combinación de estos no contradice la ecuación de de conservación del de ¿por qué no? a ver la ecuación va como parcial T del Rho más lo vuelvo a escribir porque la correa no se sale a ver 3 Rho más p o apunto sobre A igual a 0 ¿verdad? si yo considero una ecuación de estado para P que sea o una constante por Rho aquí yo puedo sacar Rho de factor común y la ecuación es lineal en Rho si es lineal entonces las distintas soluciones de esta ecuación yo podré combinarlas entre sí y tener una solución total con la combinación lineal de estas soluciones separadas distinto sería si en mi caso una función de Rho ¿no? pero aquí vamos a lo que tenemos lo que podemos hacer que es mucho en realidad es como como si diésemos no tal si es que no es uno si le va a dar el pónico entonces eso no lo podemos tratar como si le va a dar porque no a la aproximación sirve muy bien entonces no se quede con lo que puede hacer lo resto de las ecuaciones lineales pero las ecuaciones en general sino las que puede y bueno por último quiero escribir las ecuaciones de Einstein las ecuaciones de Einstein puede escribirse o mejor dicho por supuesto son las ecuaciones de Einstein pero no en general sino para este modelo específico serían las ecuaciones del modelo Friedman Rhoff o las ecuaciones de Friedman a un lado tenemos menos 3 a dos puntos sobre A igual a 4 BG más 3B menos lambda entonces es una primera ecuación otra a dos puntos sobre A más 2 a puntos sobre A al cuadrado más 2K sobre A al cuadrado igual a 4I G Rho menos P más lambda igual a igual a 8I G G 0 0 más menos y termina el ámbito ¿no? 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 este otro sería el G G J a la parte espacial y faltaría todavía escribir ah bueno por supuesto también como una macro de la ecuación 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 ahora me resulta que hay una manera más sencilla de escribir estas ecuaciones y digamos si yo por ejemplo sustituyo a 2 puntos sobre A en esta ecuación y pasó todo el resto para el otro lado lo que nos queda es un factor a puntos sobre A el factor mejor la constante mejor bueno no sería constante esto en principio no tendría dinámica ¿no? y podríamos considerar también fíjense ustedes ya que al pasar esto al otro lado y este también al otro lado podríamos pensar que H cuadrado igual a un término proporcional a la densidad otro proporcional a la presión otro con la constante ecuológica y otro con la curvatura espacial este término de curvatura espacial podría ser interpretado como fuente también de cambios en la geometría y por lo tanto también permitiría discriminar entre los distintos modelos ya sea abierto o cerrado o plano o plano o el carbón y por supuesto dependiendo de este de esta constante dependiendo del valor de la constante homológica uno podría construir modelos en los que por ejemplo un big crunch puede ser posible y también dependiendo de las observaciones descartables entonces la opción para este h cuadrado sería igual a 8 y g sobre 3 por rho más r menos k sobre el cuadrado más la sobre 3 y este robo en principio sería una combinación como esta sin la propiedad que está considerada linda y entonces esto sería una posibilidad la otra sería introducir un parámetro que suele llamarse parámetro de desaceleración y escribir la ecuación para a dos puntos sobre A escribirla de manera aparte una ventaja que tiene escribir esa ecuación para este ok ahora yo tengo yo tengo este término prescrito aquí si yo sustituyo me va a quedar una ecuación para A que depende fíjense aquí tengo H cuadrado si paso este término a sumar tengo tengo ese término aquí me me dependiese inclusivamente de Rho de 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 y de lambda y la ecuación en principio sería dos puntos sobre A igual a S que me se va a que acá ve en principio allí, derrote y nada lo cual en principio podría ser considerado una ecuación lineal para A dentro de cierto resto entonces ofrece ofrece una cierta facilidad dentro de un contexto resolver primero esta ecuación en lugar de la otra aunque esta también es muy sencilla porque es una ecuación de primer orden mientras que esta es de segundo orden hay que decidir en todo lo normal es resolver alguna y sustituir en la otra para verificar que es apropiado lo que vamos a hacer ah y no para terminar ya lo que falta es también replantarse esta ecuación resulta que esta ecuación si nosotros si nosotros notamos el término a ver pasemos a multiplicar este término bueno esa ecuación es reescribible de esta forma primero con respecto al tiempo de Rho por A del cubo es igual a menos 3 H por P con A del cubo eso por supuesto dependiendo del tipo de cosas que uno desea hacer enfrenta la discusión de una forma particular pero bueno hemos terminado por hoy ahí hay alguna pregunta que le quedaba si vimos que la presión de la variación era funcional a 1 sobre A al 4 no no un tercio de la densidad de energía la presión es como entre tres ah entre el pero va como como 1 sobre A al 4 eso sí eso sería con el movimiento rojo que la granja de esa pasada no pero entre eso sería con ese palo de Sánsky no más que en el A en el otro A sería aquí claro tiene sentido tiene sentido más como 1 sobre A la gracias bueno terminamos Gracias.